Extende tus manos, para recibir lo que ha de venir, escucha el llamado, que algo se acerca lo puedes sentir, una palabra arde fuerte en ti, desafiándote. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Una linda, una apasionante historia, está en esta parte de la Biblia, Esdras capítulo 7, el verso 6, en la cual nos apoyamos hoy para el tiempo devocional. Mis hermanos, mis amigos, bienvenidos, un abrazo cordial. Les habla Héctor Iván Alarcón de Celestial Estéreo, desde la tierra cafetera de Colombia. El devocional para el día de hoy, la mano de Dios a tu favor. Algo grande vendrá. Bienvenidos. Y en esta ocasión quiero compartir la historia de Esdras, porque la buena mano de Dios estaba con él. Y en el capítulo 7, el verso 9, dice, Porque el día primero del primer mes, fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. En este libro de la Biblia, búsquelo, el libro de Esdras, podemos observar el cautiverio de los israelitas en Babilonia, su regreso de la esclavitud a la libertad, es decir, a Jerusalén. Así también, el trabajo en la reconstrucción del templo, de la ciudad y de toda su vida, puesto que iniciaban una nueva etapa. En todo este proceso, ellos reconocieron la bondad de Dios y su misericordia para poder regresar a su tierra. Imagínense en cada uno en su país. Han estado en cautiverio, han estado en esclavitud, pero llega el momento, llega el día, en que todo ese país es libertado. En que llega un caudillo, un líder, a reconstruir los muros de esa ciudad. Pues bien, la buena mano de Dios suple todas nuestras necesidades. Esdras realizó muchas solicitudes de materiales, cartas, permisos, y otros al rey. Oiga, todo le fue concedido gracias a la buena mano de Dios. Ese hombre reconoció que fue la obra del Señor quien estaba abriendo las puertas e inclinando el corazón de los reyes a colaborar con las necesidades. Al regresar de Babilonia, donde estaban cautivos, a Jerusalén, podían encontrar varios peligros. En ese recorrido, sus vidas estaban en riesgo. Podrían haber sido víctimas de ladrones, enfermedades y otras cosas más. Pero no, no le sucedió absolutamente nada. Porque ahí estaba la buena mano de Dios para protegerlos, para guiarlos. Por lo que tuvieron un viaje sin problemas. ¿Y sabe usted por qué la mano de Dios estaba con Esdras, con este personaje bíblico? La respuesta está en el mismo libro de Esdras, capítulo 7, el verso 10, que dice, Este hombre preparó su corazón para escuchar la palabra de Dios, pero también para cumplirla y enseñarla. De esa manera, pudo ver la mano del Señor moverse sobre su vida, cumpliéndose así la promesa que en su tiempo Jehová les había dicho. Y tal vez te preguntarás, ¿cómo puedo ver la mano de Dios en mi vida? ¿Cómo puedo yo saber que Él está en control de todas mis cosas? Bien, si quieres que la mano de Dios se mueva a tu favor, debes imitar la conducta de Esdras. Prepara tu corazón, que esté dispuesto a escuchar sus palabras y obedecerlas. Así tú podrás presenciar su mano poderosa sobre tu vida el día de hoy. Te invito a esta hora para que hablemos con Dios. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, invoco tu nombre santo esta mañana, para agradecerte por el milagro precioso de la vida. Gracias, Señor, porque un día más puedo estar en tu presencia. Hoy vengo delante de ti, Señor, porque quiero ver tu mano poderosa a mi favor. Necesito que obres en mí, en mi vida, en todo mi interior. Porque ese mismo Dios, que libertó al pueblo de la esclavitud y usó a Esdras para toda esta reconstrucción, es el mismo Dios que yo tengo. Tú no has cambiado, Señor. Tú eres el mismo. Quiero ver tu mano poderosa, Señor, supliendo todas mis necesidades. Pero antes de eso, necesito que prepares mi corazón y que esté dispuesto a escuchar tu palabra, a obedecer tu voz. Y así podré ver con mis propios ojos, tu poder obrando en mi vida y abriendo puertas donde no hay, supliendo en mis necesidades, dándonos protección, ayuda, en momentos difíciles. Hoy quiero ver tu mano, Señor, actuando a mi favor. Y como aquel personaje pudo conseguir materiales, cartas, permisos, para poder cruzar por todos estos países, hasta llegar a su ciudad, sin ningún problema, así necesito, Señor, que me abras puertas, tal vez de trabajo, tal vez de salud, que seas tú supliendo todas nuestras necesidades, porque eres el mismo, ayer, hoy y por los siglos. En el nombre poderoso de Jesús oramos, amén y amén. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, celestial estéreo. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas, Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Celestial estéreo. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan, nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible, cuando levanto mis manos. El fuego es el fuego.